¿Cómo te tratan ahora? Estás distorsionando la calle que antes conmigo recorrías ¿Qué diferencia son los errores de la vida? ¿Qué alquiler ahora por el pobre? Es simplemente una locura Quieres volver, no puede ser que amas igual El amor te ocupa en tu lugar ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Caminaste el cielo por la tierra y hoy que me pientes pero ya estoy bien ¿Qué diferencia son los errores de la vida? Caminaste el cielo por el pobre es simplemente una locura Quieres volver, no puede ser ¿Qué alquiler ahora por el pobre es simplemente una locura? ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? ¿Cómo te tratan ahora? ¡Tiendo la tierra y hoy que arrepientes De noca está en Él? ¡Qué giorno! ¡Bien!